Y hablamos ahora de la ley de talles. ¿Está en vigencia o no esta ley a nivel nacional? Es la pregunta. Y qué tema, ¿no? Porque cada vez que sale alguna moda, da la impresión que no es para todos. O sea, hay en lugares donde siempre te dicen no se terminó o no, el próximo mes viene y no es tan pareja. Y esto viene pasando desde hace muchos años. No solamente en los locales de ropas, ¿no? Donde es difícil si uno es de contextura grande u obeso conseguir ropa, sino también lo que son, ¿no? Las publicidades, lo que son las modelos, todo tiene tendencia a ser delgado. Compartimos, ¿qué te parece un informe ahora sobre este tema? Dale. El de Sabrina Galván, el informe. ¿Está en vigencia la ley de talles? La ley establece un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria, suniti, en todo el país. Y rige para quienes comercializan vestimenta de manera presencial o por medios electrónicos. Hablamos de la reglamentación de la ley 27.521 de junio de 2021. ¿Una ley de talles? No, no sabía. ¿Una ley? ¿Una ley? ¿Una ley? ¿Una ley? ¿Una ley de talles para la ropa? No. No puedo encontrar la ropa que me gustaría usar a mi talle. Ni idea. No sabía. No, no sabía. ¿Es quién ley? Estamos hablando en Campera, ¿no? Hasta ahora, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, no termina con el estudio antropométrico que debería realizarse cada 10 años en todo el país para unificar los talles de todas las marcas de ropa que se ofrecen a los consumidores. Imagínate que 7 de cada 10 personas en la Argentina no pueden conseguir ropa a su talle. O sea que estamos hablando de un abanico de personas bastante amplio. Lo que se trata es de hacer una nomenclatura de talles donde todas las marcas más allá de las diferencias de diseños existan una nomenclatura de talle único. En muchas industrias, testiles fabrican solo las curvas, como se les llama en la indumentaria de talles, de los que más salen. O por ahí el talle de gente a lo que ellos dirigen su fabricación es a un tipo de persona antropométricamente específica. Se crea un modelo de persona que es lo que se pretende contratar con esta ley, que por ahí no existe en la realidad o se da en muy pocos casos, con lo cual se generan otros inconvenientes, sobre todo en la adolescencia, como la bulimia, la anorexia y demás cuestiones, porque todos se quieren adecuar al modelo que por ahí plantean la sociedad de consumo. La gordofobia en este caso es una persona que se ve estéticamente, de forma gorrita, pero a la cual no quiere decir que no entren los patrones normales. Para nosotros es un derecho, una persona flaca, una persona gorda, es lo mismo, tiene el mismo derecho. Ahora, si existe cierto prejuicio, hay que ir trabajando en ese tema. Esta situación genera que muchos jujeños tengan que adquirir ropa con la que no están conformes, ya que son las únicas prendas que se consiguen. O sea, para una coctectura como la mía, el que no me da vergüenza decirlo, esto me cuesta conseguir, sí. Vos buscás tu talle porque vos lo sabés y no lo encontrás. Tenés que buscar uno más grande porque no sigue la reglamentación que hay en el nacional. Estamos acá en pleno centro y no llegan los talles muy grandes. Y directamente sabe dónde lo encuentran en la feria. Y algunas veces hasta un doble que le llega a usar. Lo que pasa es que alguna ropa viene confeccionada un poco más chica. Hoy en día un 70% no se encuentra. Capaz que tenemos que comer un poco menos. Las industrias textiles usan generalmente la nomenclatura de talle de las normas IRAN. Y las normas IRAN se han medido antropométricamente en Europa, son europeos. De modo de que, y eso no se han actualizado desde hace 20 años. O sea, la población también ha cambiado. La pandemia ha hecho que también cambie mucho. De modo que, bueno, la ley esta que se ha sancionado en la Argentina se plantea que cada 10 años se tienen que hacer estos estudios antropométricos para ir viendo las varaciones que van sufriendo los cuerpos de los argentinos, digamos. ¿Cuánto tiempo más esperaremos para poder vestirnos con libertad, con igualdad y a nuestro gusto? Y esperemos que este informe sirva también para los comercios jujeños principalmente, ¿no? Para que se respete esta ley de talles en toda la provincia. Exactamente, y esto se tiene que terminar, decíamos, viene de hace tiempo. Pero ¿cómo se puede terminar? Haciendo controles, tratando de que se pueda abrir. Son escasos y puntuales algunos negocios que traen ropa de diferentes talles. Y esto causa, como decía el informe también, en algunos casos, problemas hasta psicológicos, ¿no? Principalmente para jovencitas, para chicas y chicos también, que por ahí entran a un local y no consiguen talles. Así es.